Situación mundial del coronavirus, la epidemia está activa, particularmente en el continente europeo. En Asia está ya en una clara terminación, todavía hay casos, pero el número de casos diarios es muy por debajo de lo que había originalmente, es menos del 1 por ciento de los casos mundiales. En cambio, la mayoría de los casos proceden de Europa occidental. Ya hemos dicho que la cuenta de casos diaria no debe llevarnos a pensar que se están acumulando, porque la enfermedad dura aproximadamente 14 días y se resuelve de manera espontánea en la gran mayoría de las personas. Entonces, de esta cuenta de casos que aparece en el lado izquierdo de la diapositiva, 153 mil, la enorme mayoría ya están curados. Y esto es una muy buena noticia que ocurre en todos los países, porque las personas que padecieron la enfermedad, además de estar ya curados y restablecidos, ya no se pueden volver a infectar. Y esto es lo que va a hacer que se extinga la epidemia. En México tenemos hasta el corte de ayer por la tarde 53 casos confirmados y lo mismo de estos 53 casos confirmados están en este momento activos, siete que están en hospitalización, la mayoría en condiciones estables y todos los demás están terminando sus periodos de aislamiento preventivo. Varios ya terminaron, más de 12 ya han terminado y están recuperados y curados.